bueno pues aquí está este vestido para empezar llega por la rodilla más o menos un poco elástico bien esto como siempre bien rematado es para verano es suave suave para estar a gusto y fresquito por aquí es plano aquí hace unos pequeños pliegues saliendo aquí sobre las pliegues toda la parte del pecho luego no lleva manga ninguna como podéis ver aquí también redondeado de atrás no de atrás completamente cerrado y poco más que decir como digo un vestido muy cómodo muy paura ahora para verano muy fresquito elástico y para estar a gusto por detrás es negro y abajo tiene también la misma detalle que no sé exactamente lo que es parecen flores vamos a decir que son flores y mariposas vamos a ver vamos a ver vamos a ver